Y le agradecemos la gentileza, Maxi Gagliardo, arquero de Independiente Rivadavia, que, bueno, este fin de semana se juega en una final, pero de las que vos ya estás acostumbrada. Sí, una anticipada, está lindo. Aparte, lindo para la ciudad, la verdad, para la provincia es algo lindo. Y bueno, llegamos con mucha esperanza, con mucha expectativa, y es lo que estuvimos luchando durante todo este año largo. Cuando vieron el fixture y vieron que en la última fecha les tocaba Maipú, ¿se imaginaban que podían llegar en esta instancia? Y la verdad es que es muy difícil imaginar lo que se dio, ¿no? Que lleguemos tres, que hayamos hecho un torneo tan importante todos, y que lleguemos con estas chances de jugar en una final y que nos enfrentemos entre nosotros. Es una hermosa final anticipada, me parece. Vos sos uno de los que tiene más experiencia en este tipo de definiciones. Me imagino que sos el que baja un poquito el espuma, el que baja un poquito la ansiedad. Sí, sí, hay que subir por un momento, hay que bajar por otro. Esta semana que pasó fue muy tensionante con ver los partidos de Chaca, depender de los demás también, es difícil. Bueno, esta semana me parece que es más para bajar, entender que vamos a jugar en una final, que dependemos de nosotros y que tenemos que hacer fundamentalmente las cosas bien nosotros. que sea de visitante con prácticamente un estadio que es el de Maipú completo. ¿Motiva el doble? Es hermoso, es hermoso, porque es lo que tiene el folclore lindo del fútbol, que es lo que también uno le pide al hincha independiente, que no hagan ninguna locura, que entiendan que, bueno, nos tocó esta vez de visitante y que nos va a tocar ver los de afuera ellos, que son los que más lo sufren. Y, bueno, que sea una hermosa final y que podamos tener ese folclore lindo de que nos estén puteando, que nos estén siluando y nosotros hacemos nuestro trabajo y vamos por esa final que tenemos que jugar. ¿Se le prende en vuela? Sí, sí, la verdad que sí. A ver, si bien somos un equipo importante, necesitamos de todo, no se puede discutir que tener un tipo que hace 26 gols en el año lo tiene que tener bien y queremos que esté de la mejor manera. Me imagino que también para ustedes es una especie de premio, ¿no? Más allá de cómo salga todo. Es una especie de premio para ser un campañón que ya de por sí, por lo menos, los mete en el reducido, ya están metidos en el reducido y pelear por un ascenso ya es algo importante, más allá que sea por el primero, por ser una final o porque sea por el segundo ascenso. Sí, a ver, es un premio, es la mejor campaña del club en la historia, pero nosotros queremos ir por todo. Lo que quisimos de que llegamos, lo que planteamos, nosotros tenemos que dejar Independiente Regaldaño en Primera División. Maxi, gracias. A ustedes.